Eugenio Derbez Es una serie en la que participen todos los miembros de su familia, sin actuar, pero con una historia interesante y bien definida. Se nos antoja mucho hacer una serie con toda la familia, somos como los mexicanos, se nos ocurrió que podría ser algo interesante, no tanto como reality, pero sí una serie que sea un reflejo de nuestras vidas comentó. Luego de terminar la película que estaba grabando en Australia al lado de su esposa e hija, y tras pasar las fiestas de Zembrina en Los Ángeles, el comediante, su esposa Alessandra Rosaldo, sus hijos y su nieta, se lanzarán a un viaje extraordinario en el que estarán alejados de las redes sociales durante por lo menos un mes. Lo curioso del caso es que es la primera vez que la familia Derbez viaja, junta durante tanto tiempo, puesto que Eugenio se ha visto últimamente atareado con la filmación de sus películas, la más reciente, la que fue a grabar a Australia y que se espera que esté lista para finales de año. La foto navideña de la familia Derbez con Photoshop que causó sensación.